Históricamente, las mujeres han sido excluidas y discriminadas en los diferentes escenarios de poder del país. Por eso, las elecciones de este año se convierten en una oportunidad importante para construir una Colombia paritaria que crea y promueva los liderazgos femeninos. Estos son los motivos por los que hoy todas y todos nos sumamos a Voto por Ellas. Invitamos a candidatas de diversas tendencias políticas para que respondieran por qué la sociedad colombiana debería votar por mujeres. Es necesario votar por las mujeres porque Colombia vive una transformación democrática que debe contar con la pluralidad y la diversidad que nos constituye. Y, por supuesto, las mujeres somos la mitad de la población y es injusto que estemos en los espacios de decisión, de representación. Además, Colombia está lista para votar por las mujeres. Nosotras queremos llegar a los espacios de representación y participación para demostrar que las mujeres también podemos ejercer de igual manera o mejor que los hombres. Segundo, que necesitamos tener nuestros derechos y parte de nosotras mismas poder ejecutar. Tercero, que la participación tiene que ser igualitaria y paritaria en nuestro país. Porque somos sujetas de derechos y hemos vivido como si no los tuviéramos. Es el momento en que la sociedad reconozca que nuestra participación es indispensable para reconducir al país hacia una democracia plena con vigencia de los derechos humanos. La sociedad colombiana ha de escoger una mujer para representarlos en el Senado de la República porque somos comprometidas para sacar esas ideas adelante, porque le aportamos organización, principios y valores a la defensa de las diferentes comunidades, de nuestros niños, de las mujeres, de los jóvenes, del adulto mayor y lo hemos demostrado con ellos. Debemos votar por mujeres a cargos de elección pública porque las mujeres hemos estado históricamente excluidas de esos cargos y en general de los espacios de toma de decisiones. Necesitamos paridad, pero además necesitamos representación. A pesar de que las mujeres somos aproximadamente la mitad de la población en Colombia, solamente tenemos el 20% de las curules en el Congreso y una cifra mucho menor en puestos de dirección. Atención, estamos desperdiciando la mitad del talento de nuestra sociedad. Llegó el tiempo de las mujeres y eso aplica para todo, al sector privado y al sector público. Necesitamos más mujeres en el poder, las mujeres, más mujeres en política, cambian la política misma e inciden, impactan, redirigen las decisiones públicas de la sociedad. Por eso vale la pena que la sociedad vote por mujeres. Porque estamos en igualdad de capacidades para liderar nuestro país y queremos variar de género desde el Congreso ahora mismo. Considero que Colombia debe votar por las mujeres porque somos capaces. Históricamente hemos sido excluidas, pero como cuidadoras de vida tenemos la responsabilidad de aportar en la solución a las problemáticas que tiene nuestro país. Como mujer negra desde mi nacimiento y crianza, fui testigo como mi mamá cuando mi padre fallece, ella como cabeza de hogar, con la fuerza de la gran mayoría de valientes mujeres que con tesón y múltiples esfuerzos sacan adelante su familia. Es porque tenemos un empoderamiento de lo individual a lo colectivo. Además de eso, somos lideresas innatas, defensoras de los derechos humanos y trabajamos una política limpia por la defensa de las mujeres, las víctimas del conflicto armado y víctimas de violencia sexual. Música 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 Música